En los desfiles del 15 de septiembre fue exhibido por primera vez el comando integrado por 400 elementos militares de la nueva Policía Militar, los que iniciarán sus actividades a partir del próximo 3 de octubre, que se les entregarán sus escudos, aunque ya tienen todos sus implementos que utilizarán. Con mil efectivos, dos batallones conformados de 500 hombres, uno en Tegucidad y uno en San Pedro Sula, estaremos actuando a finales de octubre y noviembre, no podemos decir fechas por aspecto de seguridad, planificando con la Policía Nacional para llegar a lugares calientes que le llaman ellos y darle seguridad al pueblo hondureño. Entre tanto, el presupuesto para el funcionamiento de la nueva Policía Militar aún no está definido y está saliendo en estos momentos de la tasa de seguridad, al menos unos 23 millones de lempiras, ya que los pagos de los elementos están corriendo por el presupuesto de la misma Secretaría de Seguridad. Sí, se tienen los presupuestos, se han obtenido recursos y fondos de lo que es la tasa de seguridad, que son aportaciones del pueblo hondureño, que es el pueblo hondureño el que aporta estos recursos y que no deben ser utilizados en otra cosa más que en seguridad. Es un gran sacrificio del pueblo hondureño, de forma tal que estos recursos deben ser utilizados para ello, y la Policía Nacional es una pieza clave en todo este engranaje en materia de seguridad que se está construyendo en el país. La aceptación por parte de la población al parecer es esperanzadora, cuando al verlos desfilarnos llenaron de aplausos y emotividad, cuando estos mostraron los caninos amaestrados para las operaciones especiales que realizarán, además de todo el equipo como armas, chalecos, antibalas y vehículos, entre otros, por lo que el equipamiento de la misma Policía Militar ya es un hecho y solo se esperan resultados favorables para lo que fue creada. Desde Notifides en el Mes de la Patria le invitamos a fomentar la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Pérez, Alejandro Machado.